Increíble, inclusive cuando quienes dieron a conocer este informe y desde dentro de la propia Colombia señalan que el informe de Naciones Unidas es muy importante, pero que ahora falta hacer otro informe sobre otra barbaridad, otra violación de los derechos humanos y además incursión absolutamente ilegal empiece a desestabilizar a su gobierno y eso es lo que está haciendo con el caso de Colombia que son 20 hombres de Nicolás Maduro que están espiando lo que ocurre allí están tratando también como realmente lo hacen, la cantidad de dificultades que está enfrentando Duque como ocurrió primero en Ecuador y después en Chile bueno, y resulta que los han apresado, de los 20 han apresado a 18, de los 29 a 18 o 20 que tenéis además a los FAES, a las fuerzas temibles, terribles del FAES las mismas que pidió Michelle Bachelet y luego, bueno, lo demás es el... quisiera que le dedicáramos dos minutos, porque a mí me preocupa muchísimo a la posición del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior que está desvirtuando, está absolutamente poniéndose en contra de la posición asumida históricamente por la Unión Europea contra Maduro es increíble fíjate tú que a pesar de las duras declaraciones de Alemania que en dos oportunidades ha dicho no vamos a participar en las elecciones escurias de Maduro y luego las declaraciones que se produjeron inmediatamente también después de conocer el informe de Naciones Unidas bueno, pues resulta que desde el importante cargo que ocupa de representante de la Política Exterior de la Unión Europea resulta que está actuando de acuerdo a los intereses y a la política que ha expresado respecto a Venezuela el gobierno español el gobierno de Pedro Sánchez a favor de Maduro viste que o antes de Siera trataron a la a la vicepresidenta Adelcy Rodríguez cuando llegó y violó las medidas de prohibición de pisar suelo europeo justamente de la Unión Europea y y a pesar de que el grupo de contacto internacional que se reunió hace unos días acuérdate, ¿no? dejó claramente especificado la semana que pasaba que no serían enviados enviados observadores internacionales a las elecciones fraudulentas de Maduro porque no reunían ninguna de las condiciones democráticas necesarias para ello bueno, Borrell sigue insistiendo en ayudar a blanquear el fraude de Maduro en contra de la opinión generalizada de los países democráticos bueno, lo último que dijo hay mira, te lo leo textualmente hay una hay una ventana de oportunidad para que se pueda enviar una misión de observadores a las elecciones legislativas venezolanos aunque no se dan todavía las condiciones para ello y añade por el momento no se cumplen las condiciones pero seguimos pensando que hay una ventana de oportunidad y ni una sola palabra sobre los horrores emitidos en el informe de 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 algo algo aterrador a mí me preocupa mucho esto bueno, fíjate y la este es un grupo esta es una organización de periodistas de investigación a la que pertenece el grupo de periodistas venezolanos que están exiliados todos han tenido que ir porque claro están seguidos por Maduro ¿no? y básicamente afectan a la a la a la banca a la banca europea y también a la de Estados Unidos porque durante años han circulado y estoy citando textualmente montos astronómicos de dinero sucio por las instituciones bancarias más importantes del mundo estos documentos hacen referencia a unos dos billones de dólares con B de barbaridad y no los billones americanos sino los millones de millones ojo y unos que equivaldrían también a unos siete billones de euros en transacciones entre sólo el año noventa y nueve mil novecientos veintinueve dos mil diecisiete fíjate que estamos hablando de los años de máximo esplendor financiero del chavismo hasta que reunieron a Venezuela porque básicamente la actuación es de la acción de narcotráfico del chavismo y del robo del saqueo que han efectuado en Venezuela algo terrible y claro esto esto se está haciendo con la anuencia y la información que este grupo de periodistas envía al departamento del tesoro norteamericano de ahí el juicio que tiene abierto Tarewilansar también lo debe tener o debería tenerlo y sobre todo el preso en Cabo Verde algo terrible y bueno las informaciones que hay de gente que tiene la boleta de descarcelación y no les descarcelan yo no sé sabes una cosa que yo no sé si este es el mismo Maclet porque Maclet hace mucho tiempo que anda libre por ahí anda de jolgorio protegido por el chavismo hay que averiguar si este es el mismo Maclet hay que averiguar pero de todas maneras la reseña que tú acabas de decir es rigurosamente cierta referida al Maclet acuérdate que fue extraditado de Colombia y bueno y rapidito el drama de la gasolina viste esto rapidito lo leo muere hombre dentro de su carro mientras hacía cola por gasolina en Trujillo otro motorizados de Valera denuncian que les surten gasolina con agua cobran entre 5 y 10 dólares por guardar puesto en algunas estaciones de gasolina cuando hacen cola algo verdaderamente terrible y bueno y Díaz Canel el dictador cubano que acusa a Mac Pompeo de promover la intervención contra Venezuela un país que agarró a Venezuela y la convirtió en una colonia ¿qué te parece? gracias por ver el video Gracias por ver el video